¿Cuánto aguantas prendiéndote cuetes? ¿Por qué no te tumban los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote cuetes? A mí se te hace que estás asustado A mí se me hace que estás asustado Porque eres tierno y eres un tarado Y eres tierno y eres un tarado Mátate, tete, que te mates, tete Y si te late ponernos los cuernos ¿Por qué no te largas? Te vas al infierno y le comentas a Satanás Que vienes de parte del Widoth Que no quiero verte jamás Y si te pasa, y si te pasa ¿Por qué no te pasas a mejor vida? Y si te infectas del virus del SIDA Y así me dejas de molestar Y si te pasa el reventarte ¿Por qué no mejor te revientas la madre? Mátate, tete, que te mates, tete Te digo que te mates, que te mates, tete Mátate, tete, que te mates, tete Te digo que te mates, que te mates, tete Mátate, tete, que te mates, tete Mátate, tete, que te mates, tete Te digo que te mates, que te mates, tete ¿Por qué no te llevas, te llevas el cajón? Te llevas el carajo y te cambias de trabajo Y te cambias de trabajo Y te cambias de oficio Cambia de oficio, aviéntate de un precipicio Ya de perdida, aviéntate de un edificio Ya de perdida, aviéntate de un edificio